La Cruz de Guanacaste No sé si a todas las personas les pasa, pero habemos algunas que cuando vemos unas llanuras como estas, nos entra unas ganas de montar a caballo, por eso hoy visitamos la hacienda El Cenízaro. Aquí Chama, mi nombre es Jonathan Corrales, soy guía naturalista del Cantón de la Cruz, nos va a quitar las ganas de cabalgar por una hacienda ganadera guanacasteca de verdad. Empezamos conociendo a los caballos que vamos a montar. Aquí, estos animales son muy dóciles, por eso los pueden montar personas principiantes, niños o expertos, pero siempre es bueno escuchar las recomendaciones que el guía nos tiene que decir antes de iniciar. Así, iniciamos nuestra cabalgata por esta hacienda. ¡Suscríbete al canal! La variedad de escenarios que nos vamos topando en el camino, cada vez nos impresionan más. Así llegamos a la parte más alta de la hacienda, en donde se aprecia esta belleza. Bahía Salinas a nuestros pies, en donde está la isla Bolaños, que visitaremos la próxima vez. Gracias Chama, por llevarnos a conocer esta hacienda tan hermosa. Cuando ven aquí a la Cruz Guanacaste y hagan estos recorridos, este tipo de escenarios, este tipo de tours, también están colaborando con la economía local, con el turismo local, con la gente del pueblo, así que los invitamos de verdad que puedan venir a visitar esta zona, que es una de las más hermosas de todo el país. Pura vida. Aquí hay más lugares por conocer, así que te esperamos en la Cruz de Guanacaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!